Miembros del Consejo de Vigilancia de la Capilla de San Bartolomé Apóstol vieron a conocer la convocatoria para quienes aspiran a presidir el Comité Organizador de la Fiesta Patronal, en la que se estipulan los nuevos requisitos y la forma en que habrá de llevarse la elección el próximo 4 de septiembre. La convocatoria forma parte del trabajo de rescate de la tradición que impulsan los pobladores del barrio de la Capilla, en Tecpan. De acuerdo a Radesky Orbe Galeana, presidente del Consejo, el principal objetivo es que los organizadores se preocupen más por los aspectos de la tradición, como presentar las siete danzas tradicionales, la realización de la topa del toro, dotar de vestuario a los danzantes y la organización del desfile de carros alegóricos, así como mejoramientos para la Capilla, en ese barrio tradicional. Ya se lanzó la convocatoria, en la cual la tengo aquí a la mano. Los nuevos requerimientos para las personas que quieren contender, en el cual se tocaron varios puntos, entre ellos la gente se nos ha acercado a comentar si la mayoría puede votar o todo lo que es el pueblo. Sí, se marca un anexo ahí, en el cual tienen que presentar documentación y el permiso adecuado para que puedan contender esas personas que son externas a lo que es el barrio. Barrio de la Capilla, es decir, que quien quiera participar y no pertenezca a este barrio, tiene que pedir un permiso especial al comité para poder participar. Así es, y lógicamente traer su plan de trabajo. Ahí marca la convocatoria, el por qué, quiere contender, el para qué y bueno, los resultados que va a favorecer a la Capilla ahora sí y a las tradiciones del pueblo. También se marca ahí que las personas que aspiren van a ser sometidas a un examen. Ah, sí es, el examen, bueno, sería un examen ahora sí que con preguntas eclesiásticas y propiamente de las tradiciones del barrio, elaboradas ahora sí que no directamente nosotros. Se está tomando en cuenta la participación del párroco de la iglesia y toda la gente ahora sí adulta. Entre ellas hay varias personas, por ejemplo, muy conocidas. Ahora sí que está el señor Cachi, conocido del barrio, don Regino Campo, que nos está apoyando también. Vamos a tratar de visitar a doña Toñita Hernández de ahí, creo de la Reforma, perteneciente a lo que es el barrio de la Reforma. Y gente de aquí, ahora sí que don Herminio, Ram Feris, todo lo que tenga que ver con las danzas. También sabemos que se estipula un pago, un pago de inscripción para los que estén participando. Sí, mira, ahí también hay mucho, no controversia, pero normalmente anterior no se cobraba una cuota. Ahorita nosotros estamos, ahora sí que cobrando esa cuota no para bien del consejo, no. Aquí hay el porqué. Dice aquí, la cantidad será ocupada para la adquisición de papelería y urnas durante las votaciones. En su momento el ayuntamiento de aquí del municipio, ellos la otorgaban, ponían ellos la papelería y las urnas. Y bueno, nosotros estamos tratando de, ahora sí, deslindar al ayuntamiento de ese gasto para absorberlo, ahora sí que el comité, que en su momento a lo mejor sería favorecido ese apoyo para otras cositas, pero viable sería para nosotros que la gente que quiera contener, ellos mismos ahora sí que caiga el dinero, el dinero para la misma papelería que ellos mismos van a utilizar. ¿Cuándo se cierra esta computadora? Mira, el cierre sería el 31, que es miércoles. El mismo 31 se aplica al examen. El examen tiene un horario. El examen empezaría a las 10 de la mañana a 5 de la tarde. Durante esa hora las personas pueden, ahora sí que los que quieren participar, llegar y lógicamente aplicar el examen, pero siempre y cuando cubran la cuota y entreguen su documento, ahora sí, a su plan de trabajo. A tiempo, pues vaya. ¿Ya hay inscritos, hay personas que se han acercado con ustedes? De momento no. Hay personas confirmadas que se nos han acercado y ahora sí que no han dicho que sí pretenden contener, pero de momento están haciendo su plan de trabajo, que ya haciéndolo, ya presentándolo, ya se acercan y cubren su cuota. ¿O sea, registros oficiales no hay todavía? No. Hay nada más cuatro personas que, bueno, nomás dice a palabra nada más, pero nada confirmado al 100%. ¿El llamado cuál sería a la población? Mira, el llamado sería que ahora sí que nos apoyen, de alguna forma, no tanto a nosotros, a lo que es las tradiciones del barrio, porque quieras o no, se están quedando. La gente, nosotros a veces comentamos de que la gente no se preocupa. Lo hemos visto no este año que acaba de pasar, sino los años anteriores. La gente a veces no toma muy en serio. Estamos hablando de tradiciones y de lo que es lo católico también. No hay respeto. Lo mismo es este desfile que acaba de pasar, en el cual la gente no se preocupó. Hay gente que estuvo participando en su momento, nada conmemorativo a lo que son las tradiciones del barrio. Parte fundamental de que nosotros como consejo lo que queremos hacer es, ahora sí que promover que el próximo presidente y a través de la gente del barrio, sería bonito que cada carro alegórico que en su momento entra a participar, ha venido a Nusco, parte del municipio, gente de Itlán, se le diera ahora sí que un, por ejemplo, referente a las danzas. Si está la danza de los mapaches. Con motivo de las danzas. Si aparecen los mapaches, la danza de los mapaches, sería viable que algún carro alegórico vaya ad hoc con lo que son los mapaches. Que si vienen los panaderos, viene la danza de los panaderos, otro carro alegórico, algo a lo mejor si en su momento la reforma entra con su carro alegórico, que ellos vayan ahora sí que a ad hoc también, con lo que son los panaderos, tomar lo que son las danzas, tradiciones. Dentro de la convocatoria se estipula que el trabajo del organizador de la fiesta será vigilado por el consejo y por el párroco de la ciudad, Emanuel Villalobos Luna, quienes tendrán la facultad de cuestionar a los responsables de la organización sobre las irregularidades que se detecten durante el año que durará su periodo de gestión. Informo para Canal 6, Rodolfo Baladez. Gracias por ver el video.